Y el grupo de trabajo encargado de impulsar el comercio y el turismo en el país, continuó recibiendo a los representantes de las diversas organizaciones involucradas precisamente en estas actividades. En esta oportunidad asistieron representantes del sector portuario. Así que vamos a ver de inmediato todos los detalles y lo que ocurrió en esta importante sesión. El grupo encargado de impulsar la competitividad del comercio exterior y turismo desde el Congreso, que lidera la congresista Ana María Choquehuanca, continuó hoy escuchando a representantes de las organizaciones involucradas con esas actividades en su búsqueda de identificar trabas y obstáculos que frenan su desarrollo. Quisiéramos conocer el día de hoy todo, como les vuelvo a repetir, toda la problemática que afrontan, en qué les podemos ayudar, cómo podemos lograr una legislación más acorde, más propicia, para que ustedes puedan tener un entorno favorable. De hecho, nosotros no vamos a solucionar toda la problemática, pero podemos empezar a solucionarla, que eso es lo principal. En esta oportunidad acudieron representantes de gremios relacionados con la exportación e importación del sector portuario. Tenemos dos amenazas grandes. La ley 3089, está mal escrito ahí, y su reglamento que está por publicarse, que básicamente trata del módulo de información y plataformas logísticas, y los decretos legislativos 1235 y 1437 que modifican la ley general de aduanas. En tanto, el representante de la Asociación Marítima del Perú planteó como iniciativa el tema del cabotaje, que según dijo, tienen varios años y no se ha llegado a ningún puerto. Agregó que la situación del transporte marítimo nacional era inexistente. La situación del transporte marítimo en el Perú en este momento, la mayoría nacional es casi inexistente. Solo tenemos unas naves de hidrocarburos, y lo demás son lanchas chatas para servicios fluviales. El transporte marítimo a granel, los contenedores, no tenemos. También participaron en la reunión representantes de la Sociedad de Comercio Exterior y de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos.